En estos años, también hemos aprendido a cuidarnos, a usar la mascarilla, a mantener la distancia física, y a tener las manos limpias y desinfectadas. Todos volvemos seguros al cole. ¡Es hora de volver a encontrarnos! Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. No importa cómo, siéntete feliz de ahorrar en KFC con un tres en uno. Una pieza de pollo, tres nuggets y papas a nueve soles noventa. Solo en KFC. Bodega Swen. Productos de calidad más cerca de ti. En San Vicente. Los mejores productos y de la mejor calidad. En Bodega Swen lo encontrarás. Giron 2 de mayo, 532 San Vicente de Cañete. Aceptamos todo tipo de tarjeta de crédito y débito. Contamos con Agente Interbank. Bodega Swen. Productos de calidad más cerca de ti. El Gobierno Regional de Lima convoca a los representantes de la sociedad civil y ciudadanía en general para participar de la primera audiencia pública regional dos mil veintidós en cumplimiento con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Las inscripciones para que asistan al evento y participen con sus preguntas estarán abiertas hasta el viernes veintisiete de mayo. Recuerda que el aforo es limitado. En nuestra página web institucional www.regionlima.gov.p podrás descargar el formulario virtual. Luego de llenarlo con tus datos, envíalo al correo prensagobiernoregionaldelima2.gmail.com También puedes apersonarte a las oficinas de coordinación regional de cada provincia, a la unidad ejecutora Lima Sur de Cañete y en la Oficina de Relaciones Públicas del Gobierno Regional de Lima. La rendición de cuentas está programada para el martes treinta y uno de mayo, a partir de las diez de la mañana, en la sede del Gobierno Regional de Lima, en Huacho, Guaura. Tu participación es importante. Invita Ricardo Chavarría Oria, Gobernador Regional de Lima. Transparencia de gestión. Centro Pre de la Universidad Nacional de Cañete Éxito rotundo en el último examen de admisión Díaz Fernández Fabricio Marcelo Primer puesto en Administración de Turismo y Hotelería Castillón de la Cruz Melisa Carolina Primer puesto en Ingeniería de Sistemas Tú también sé como ellos Prepárate en el CEPRE de la UNDC Primer ciclo ordinario virtual Dos mil veintidós uno Cincuenta vacantes para el ingreso directo a la universidad Informes Nueve ochenta y cinco Cero dos once ochenta y siete Nueve treinta Cincuenta y cinco Diecisiete noventa y uno Nueve cuarenta y nueve Cincuenta y uno cero nueve veintidós También puedes escribirnos al correo electrónico Cepre arroba UNDC punto edu punto p Matriculate en Triple W doble punto UNDC punto edu punto p Slash CEPRE Slash matrícula Estudia en el CEPRE de la UNDC Y sé uno de los primeros E ingresar a la universidad Inicio de clases Dieciséis de mayo Viña Los Reyes Más de cien años en la producción de vinos y piscos Para todo Cañete Todo el Perú Y ahora exportando Tus pedidos al por mayor y menor Con su ejecutiva de ventas Verónica Yatallo Llámanos al celular Nueve cuarenta y cinco Noventa cero ocho sesenta y tres O en Girón José Galvez Ciento cincuenta y cinco segundo piso en San Vicente de Cañete Corporación que transforma vidas Filosofía de prosperidad para todos Compañía familiar Pasión por los productos Catálogos de impacto Oportunidad Yambal Desarrollo integral Legado que trasciende Gran reconocimiento Espíritu de equipo Estas diez razones nos permiten decir con seguridad Que somos únicos en lo que hacemos y ofrecemos Porque somos una corporación diferente Comprometida Cercana Porque somos una auténtica familia Que día a día dice orgullosa Yo soy Yambal Yo soy Yambal Es más que pasión lo que yo siento en mi vida Me mueve cada día Me siento feliz Por eso yo soy Yambal Nada se parece a Yambal Yo te siento en mi alma Yambal Haces que me vea bien Gale y me sienta bien Para siempre Nosotros somos Yambal ¿Y tú? Yo soy Yambal Hoy voy a beber Distribuidora S&D Carlos Venta de gaseosas De todas las marcas Y de todo lo que necesitas Para tu negocio o compromiso Variedades de cigarro Nacionales e importado Distribuidora S&D Carlos Te ofrece también El más surtido de licores Y las mejores cervezas También te ofrece Las mejores marcas de pinos y piscos De nuestra región Ahora también Con servicios de barman Te ofrecemos contratos completos Como mesa de barra Congeladoras Copas de lujo Y todo Todo muy equipado Distribuidora S&D Carlos Visítanos En la explanada del mercado modelo Puestos Ciento dieciocho Ciento diecinueve Pedidos Al cinco ocho uno Treinta setenta y dos Celular Nueve noventa y dos Treinta y cuatro Veintinueve cero ocho O al nueve cincuenta y cinco Sesenta y ocho Setenta y ocho Setenta y seis Búscanos en el Facebook Como Juan Carlos Vicente Prada Amigo contribuyente del distrito de San Vicente Este treinta de junio vence el plazo para el pago del primer trimestre del impuesto predial y vehicular dos mil veintidós Aprobado mediante decreto de alcaldía número siete guión dos mil veintidós guión AL guión MPC El pago al contado se puede realizar hasta el último día útil del mes de junio Mientras que el pago fraccionado puede realizarse hasta en cuatro cuotas trimestrales La primera cuota hasta el treinta de junio Segunda cuota hasta el treinta y uno de julio La tercera cuota hasta el treinta y uno de agosto Y la cuarta y última cuota hasta el treinta de noviembre del presente año Para cualquier consulta te esperamos en la gerencia de administración tributaria de la Municipalidad Provincial de Cañete en plena Plaza de Armas de San Vicente En el horario de ocho de la mañana a una de la tarde y de dos y quince a cinco de la tarde de lunes a viernes También puedes llamarnos al cero uno cinco ochenta y uno quince sesenta y cinco para cualquier consulta Somos la Municipalidad Provincial de Cañete Cada vez más cerca de ti Señora, póngase bien la mascarilla La hincha está emocionada Pero recuerden Para seguir reuniéndonos Respeta el distanciamiento De nosotros depende ¿Estoy ya tan vacunado? No, ¿para qué? Hey chicos Para seguir estudiando De nosotros depende Y para llegar sanos a nuestro destino De nosotros depende Que la COVID diecinueve No detenga nuestras vidas De nosotros depende Ministerio de Salud Siempre con el pueblo ¡Suscríbete al canal! Mi stand ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy, miércoles, ¿No? Miércoles 1 de junio del 2022. La hora, atención, son 9 de la mañana con 12 minutos. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de ARB Más en Canal 54 de Cablecañete y a todos aquellos que nos escuchan también a esta hora de la mañana en simultáneo a través de Radio Activa también en el mismo horario de lunes a viernes. Así que ya lo saben ya. Y también en redes sociales a nuestros canales aliados como son Meganoticias y Calidad Noticias de Luna Guaná, al igual que también a nuestros amigos en redes sociales como son IR Noticias, Actualidad Cañetana, Las Notichinas, Publica Cañete, RTB Cañete, al igual que también ARB Más y ARB Noticias. Y también a nuestras colaboradoras como son Ania y María José que están desde las 8 de la mañana ya trabajando material informativo para ustedes en las siguientes horas. Así que ya lo saben, la información no se detiene, sigue en curso y se viene trabajando desde muy temprano porque venimos marcando una pauta informativa interesante jamás desarrollada en Cañete. Así que ya lo saben, son jóvenes profesionales talentosas que ponen también su cuota de aporte respectivo para trabajar este noticiero y los que se producen aquí en ARB Más. También a Peter que está en la diagramación y postproducción respectivamente que hace posible que los efectos y los diagramas que ustedes ven en la pantalla sea del agrado y del leite visual para ustedes todos los días. Que nos siguen en redes sociales o están en sintonía también en la televisión en el canal 54 de Cable Cañete respectivamente. Así que ya lo saben ya. Y también Alonso, nuestro productor, que desde muy temprano, desde las 7 de la mañana está, que llama a la gente, hay que trabajar esto, esto hay que ordenar y hay que seguir haciendo todo lo que tiene que ver directamente con el trabajo durante las 24 horas del día. Y Jonathan que está muy inquieto porque él es el que más tranocha y el que más tiene que sacar la cara por el equipo respectivamente. Si no pueden tener la experiencia que tuvo luego de hacer una cobertura periodística donde se llevó la peor parte. Primero lo corretea y lo quito, ¿cómo se llama esta urbanización? El pino creo por Hualcará, lo quito y después lo sale correteando un burro en Cachuy. Es el hombre más correteado que hay en el canal acá, es uno de los productores. Todo el mundo lo corretea, de dos pies o de cuatro patas. Con eso le digo todo y ya. Tiene una suerte, tiene una suerte. Dios mío, bueno, pero así son cosas de la vida, ¿no? El más buscado y correteado. Y Blay, también de igual manera Vladimir que está con Abel directamente también trabajando informes para la edición central de ARB+. Y dirigiendo todo lo que se refiere al plano de entrevistas respectivamente que se va a compartir en las siguientes horas. Hoy en unos minutitos, atención, hay un anuncio importante que he publicado hoy en redes sociales que tiene que ver directamente con la designación de un joven profesional cañetano, abogado él. Una madre muy conocida que tuvo una participación interesante en los noventas en la actividad política, en la época del expresidente Alberto Fujimori. Conocidas a la madre de él en unos minutitos nada más porque ha asumido un cargo de alta dirección, de asesoramiento en una entidad que tiene que ver directamente con horas que el Estado peruano va a ejecutar. En unos minutitos nada más le doy el anuncio porque esta es la hora prevista de 9 a 10 de la mañana porque tengo que informarles también que hoy muy temprano, o ayer en las noches, ayer en la noche, mientras todos trabajaban, estábamos plácidamente en casa, sentados, otros descalzando, tomando el café o tomando el té, como quieran ustedes decirlos, o entretenidos con el iPhone o entretenidos con los audífonos inalámbricos o caminando en la noche, de repente han ido a comprar una pizza o a la esquina a comerse su pollo bróster en el Parque de Asunción o en las Malvinas, no sé, o en Los Reyes respectivamente, porque esa es la clásica, ¿no? En la noche mucha gente sale a comer, va por su bróstercito, por su sangucho, por su pizza, su caldo de gallina y si tiene suerte en encontrar un pollo a la brasa fresco, es como sacarse la tinta a 11 de la noche, ¿no? Hay que tener un, hay que, tiene que ocurrir un milagro, ¿no? Ya me está dando hambre a mí también, pues le cuento, que ya le provocó, ya no se preocupen, ahí hay café, no se preocupen, hay café instantáneo, no hay café pasado. ¿Cómo? Ah, me reclaman y los miércoles de KFC, Juan, está a 24.90, pueden hacer una chanchita, no se preocupen. Son ocho piezas de pollo, cuatro luquitas cada uno y van a traer su balde de Kentucky, se compran su sol de pan y se lo comen con su café, listo, suficiente. Desde las once de la mañana ya está, por si acaso, así que ya les avisé ya, pueden aprovechar. Entonces, entonces les cuento, mientras que todos estábamos tranquilos en horas de la noche, yo era tanta vez que se desvelaba entre la incertidumbre de dormir o no dormir, o seguir trabajando en el delivery, en su empresa que tiene, o pensando quizás en las personas y el animal que lo corretió durante los últimos días, cuál va a ser el desendazio final, se registró un sismo al promediar las 10 y 48 de la noche, sí, de ayer, 10 y 48 de la noche, hora exacta, de 3.9 grados. Un sismo leve que no fue percibido por muchos y que da como cuenta que esto se ubicó a 5 kilómetros en la ciudad de San Vicente a 72 kilómetros de profundidad, a distancia al mar de San Vicente, casi llegando al mar a 72 kilómetros. Entonces, por eso yo sigo muy leve, porque si hubiese sido de un momento más, quizás el remesón o sacudón hubiese a todos alborotado y hubiesen estado en la calle toda la noche. Pero es lo que ha informado el Instituto Geofísico del Perú. Y esto obviamente se da luego de haberse desarrollado un simulacro de sismo a nivel nacional con la activación de alerta temprana que llegó a muchos celulares, o mejor dicho, no celulares, operadores, porque solamente se activó para Movistar y claro, pero para Intel y Vitel lamentablemente no llegó y eso lo deben de entender, ¿no? Y eso sí me preocupa a mí también como ustedes porque debería de funcionar en todos los operadores o en determinadas marcas. Van a decir que ha sido Xiaomi y de repente nada más que ha llegado, ¿no? Quizás por el precio, ¿no? Así que ya lo saben ya. El grado de intensidad fue 3, obviamente, y que hace que todos estemos alertas porque esto no se detiene, esto continúa todavía. Y esto de los movimientos sísmicos es presagio de que algo va a pasar 15 años después. No es una broma, no es un juego y tampoco es crear una alarma, así como fue el COVID. Que no, llegó un caso, el COVID no se va a disparar nunca en cañete, eso fue mentira. Y nos llamaron en un momento dado también con el tema de COVID, de pandemia en cañete, que son escandalosos, que están creando alarma, que la población vive en incertidumbre, que hay caos, hay temas de psicosis colectiva en las casas, pero la pandemia fue una realidad. Se descontroló en un momento dado y tuvimos un pico alto de infectados, de mil infectados diarios en cañete nada más, que abarca ya, obvio. Y muchas personas de la capital venían acá, a cañete, a atenderse y ser hospitalizados, tener Resola en el hospital Legado, porque en Lima también había colapsado la capacidad de camas. Y nos dijeron alarmistas que son escandalosos, que la cifra, el Resola nunca más publicó la cifra estadística, la red de salud dejó publicar para direccionar y centralizar todo a través de Direza, ¿no? Pero era la información que ellos brindaban, obviamente, ¿no? Aparte de la información de las fuentes que tenemos, de tener acercamiento estadístico exacto de otras instituciones privadas y como es de salud, del manejo de contagio, ¿no? Si no, las las colas que habían afuera de salud y Resola era lo que se anunciaba y se informaba, no era crear alarma. Y hay otros que se valieron de eso para ponerse una sotana, no sé, de acólico o de diácono o de obispo para realizar rezos y ahora, aprovechando esa coyuntura de la pandemia, se lanzan políticamente a buscar ganar una dieta de 3.500 soles. Es terrible, por eso les digo. Muchos han aprovechado el tema de la pandemia, políticamente. Y eso es lo más detestable y denigrante que puede tener una persona frente al trabajo que desarrolló durante la pandemia. Y así, con el tiempo, como dice, con el tiempo conoceréis quiénes son realmente aquellos lobos vestidos con piel de oveja. Y en realidad es eso. O con el tiempo Jesús también conoció o sabía quién eran sus judas y sabía que por 30 monedas iba a vender a su maestro. Y todos lo miran aquí en el set y lo señalan. ¿Tilín? No, yo creo que es tilín. 9 y 21. Así que ya saben, ya hay pan para rebanar, pan para hablar, temas para desarrollar. Y obviamente que a mí no me lo contaron y no me lo dijeron. Nosotros lo recopilamos informativamente y hay el registro respectivo de esto para poder desarrollar información con ustedes. No que me llamaron, no que me whatsappiaron, no que me enviaron mensajes de texto, no que él me dijo. Nada, olvídense, acá no trabajamos con eso. Es sí o no. Nada más. Es como decir, ¿eres hombre o eres mujer? Porque no hay término medio. Porque hay otros que se hinchan el pecho y dicen, ¡Oye, marido! ¿Ya saben qué cosa dicen? Y después se les escapa todo cuando se les sale el aire. Eso hay bastante, así que ya saben ya. Por eso viene la maldición del burro después. 9 y 22. Entonces, hablando de sismos, hay un informe especial del abuso de Beleguía que quiero compartir en imágenes que también participaron de este simulacro de sismo porque en unos minutos voy a entrar con mi entrevistado brevemente porque también tiene una agenda recargada que inicia hoy muy temprano en PCM y ahora se va al Congreso. Así que vamos con lo que fue el simulacro de sismo desarrollado en el Colegio Beleguía de Nuevo Imperial a las 10 de la mañana. Música Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. las necesidades que hay de la población y que siempre cuando uno asume un cargo tiene una responsabilidad no solo consigo mismo, sino también con la población que te ha dado esa oportunidad. Entonces yo viajé por los 16 distritos de mi provincia desde muy pequeño con mi madre, viendo su trabajo, y también he ido al campo con mi papá, él cultivaba, era agricultor, y llevaba a la gente para trabajar. Yo creo que ahora que tengo la oportunidad de asumir algunos retos importantes, tengo que abocarme a funcionar para estas personas, darle mayores facilidades en la vida, porque el funcionario público tiene que sentir, creo yo, esta información, tiene que sentir esto como una responsabilidad, no como un cargo para estar sentado. Claro, es lo que todos se buscan directamente, los que están en actividad, y sobre todo tener un buen paso, un buen trajinar en el cual trasciende el trabajo que desarrolles y posteriormente escales a otro cargo también similar o mayor todavía, de mayor nivel. Muy bien, Mario, yo no te quito más tiempo, son 9 de la mañana con 40 minutos, Dios mediante, yo sé que la familia está atenta, está a la expectativa, y vas a estar más cercano otra vez a Cañete, quizás encaminando proyectos y buscando viabilizar el presupuesto necesario para que se pueda ejecutar, ¿no? Sí, claro que sí, yo reitero y reafirmo mi compromiso con mi provincia y con mi región, y siempre desde el lugar donde yo esté voy a dar todo para poder encaminar proyectos y mejoras continuas en la vía de la población, ¿no? Yo te agradezco de antemano tus minutos, ya no te quito más tiempo, sé que tienes que correr, no es nada fácil el tráfico de Lima y sobre todo desplazarse al lugar que vas a tener la reunión. Buenos días, Mario. Extensivo el saludo a esta hora de la mañana para ti. Muchas gracias por estos minutos y poder conversar con toda la provincia que nos está escuchando y también seguramente con toda la región a través de las redes sociales. Un saludo muy afectuoso de aquí para mis padres y pues que sea una gran semana para Cañete, ¿no? Buenos días a ti, Mario. Éxitos. Buenos días. Gracias. Salud. Mire, todo con nosotros, Mario es Felipe Finosa Vera, uno lo conoce en San Vicente, sus padres tienen una fuerte presencia en el valle y directamente también tiene una responsabilidad directa por la función que tiene el día de hoy frente al trabajo que han desempeñado tanto papá y mamá de él respectivamente. Son nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos, vamos a cambiar el tenor informativo, nos vamos rápidamente al informe nueve, Alonso atento, porque resulta que durante los últimos días se vienen registrando escenas en la que el desplazar o los alumnos o alumnas retornen a sus casas, sea tedioso y recontra angustiante porque las unidades móviles no las recogen o no los recogen con la capacidad que deberían de tener para llevarlos a su destino final, ¿no? En el caso, esto viene ocurriendo en el Santarrita de Casia, pero hay una responsabilidad que ha anunciado la empresa señor de Cachuy que ocurre esta ruta, que textualmente ha dicho que va a seguir atendiendo estudiantes del Santarrita de Casia. ¿Vamos a escuchar sus declaraciones? De los representantes, ¿qué es lo que ha dicho al respecto? Porque después, esto lo declaró ayer en la mañana, pero en la noche, a la salida del colegio de Santarrita, en el siguiente informe, ¿a qué se referían? Vamos a compartirlo. Véanlo a continuación. Escuchemos la declaración. Sabemos que hiciste queja de parte de los padres de familia, también de directores de esta casa de estudios, Santarrita de Casia, que las combis de la ruta B no están pasando por este lugar. ¿Qué nos puede usted informar? Bien, sobre este temita, lo que pasa es que ya los colegios, especialmente Santarrita, han comenzado ya a tener clases en las tardes y sabemos que también ya se están dando las clases nocturnas. Para esto ya vamos a tomar las medidas necesarias para cubrir el servicio normal a todos los alumnos de todas las entidades estatales para que puedan llegar a sus hogares. Por esta parte, el consorcio se está preocupando mucho y va a tratar de dar el servicio regular. Por ese sentido, yo creo que no debe de preocupación. Ya vamos a destinar las unidades con más fluidez para que puedan abastecerse. ¿Cuántas unidades cuentan ustedes hasta estos momentos? Bueno, ahorita la flota entre las cuatro empresas es un aproximado más o menos de 100 unidades, 110 unidades, ¿no? Divididas en ambos grupos entre la ruta A y B. ¿Por qué no pasan por su misma ruta o están desviando el camino? No, 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 no. Se está cumpliendo con la ruta. Lo que pasa es que hay momentos, a veces, que hay desvíos por trabajos que se hacen en las calles, pero normalmente se está cumpliendo con la ruta. A las seis y media no pasa ni una movilidad por este lugar. Sí, se realiza que hay momentos en que en realidad el público sale masivamente y las unidades ya dejan un espacio. Pero estamos tratando ya de ver que ese espacio quede cubierto por las unidades que pasan. No hay ese problema, ¿no? ¿Van a tener ustedes reunión con todos sus conductores? Sí, justamente el día de hoy se van a reunir las cuatro empresas para dar mayor fluidez a las unidades en estos horarios que son las horas juntas donde salen mayormente los alumnos, los trabajadores. Y se va a abastecer normal, ¿no? No, no. Muy bien, nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos. Esto, obviamente, nos llama poderosamente la atención porque existe el compromiso de la empresa de que sus unidades vehiculares continúen la ruta respectivamente para el recojo de alumnos. Pero lo que van a ver a continuación es lo que nos llama poderosamente la atención con los siguientes vídeos 9A, el informe 9A de las alumnas esperando fuera del colegio sin ser recogidas expuestas en una zona oscura por más que estén cerca a la UGEL y a los bomberos y a Luz del Sur. Vean ustedes, no es broma. En la mañana se está doblando por los medios de comunicación para... No, 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 no. Así decimos. Ya, yo ya tomé fotos, ya informé también ahí a la... No volteen, chicas, no volteen, no volteen. El profesor así no las recoge, mira. Mira, entonces ya me mostré el público. Ahí está el espectador de transporte, nada. Ven ustedes cómo esperan las alumnas a la fuera del colegio para ser recogidas en horas de la noche cuando está oscuro. Y eso que por ahí es el paso obligatorio de estos vehículos que van al distrito de Imperial sobre todo que están muy cerca a su terminal y la pregunta del millón es ¿por qué no pasan recogiéndolas? O es que en el consorcio de esta ruta comercialmente hablada con mayor demanda y en el cual han monopolizado cuatro o seis empresas directamente esta ruta y no permitiendo el ingreso de otras empresas para que puedan atender directamente a los pasajeros o usuarios en horarios determinados para llevarlos al distrito de Imperial les impiden por el bendito plan regulador de rutas que tiene la Municipalidad Provincial de Cañete. Y lo que hablamos acá con imágenes es esto hay que evitar esto los paraderos ¿ustedes han visto los paraderos cómo se encuentran a la una de la tarde de una a dos de la tarde todos los días? ¿han visto cómo están los paraderos también en horas de la tarde de seis a siete de la noche? Es que la pregunta del millón es oiga si ustedes que son del consorcio y tienen una ruta comercialmente hablando ¿por qué no hacen que la fluidez de sus vehículos sea mayor a lo habitual en las horas puntas porque lo pueden hacer para que no haya aglomeración de usuarios y pasajeros en los paraderos? Yo sé que a esa hora todo el mundo come quiere estar felizmente con el buche lleno porque a la una de la tarde es la una a las doce muchas veces almuerzan otro grupo de personas Alonso Tomá estoy pasando el material respectivo porque vamos a tratar con esto y esto me llama poderosamente la atención porque déjenme decirles de que todo esto puede llevar consigo a que en la Municipalidad Provincial de Cañete antes de ampliar o se dé la ruta sea cual sea la gestión esta o la entrante regule esto y no caiga en la presión mediática de estas empresas porque su parque automotor en primer lugar de unidades vehiculares lo tienen que renovar segundo que dentro de los servicios del transporte público porque para eso están metidos ahí porque es transporte público no es transporte privado el transporte público debería de cumplir obligatoriamente la atención de rutas en el horario habitual que deben de realizarlo hasta las 10 de la noche sobre todo en las rutas A y B porque si hablamos de la C y D que no la trabajan ni esporádicamente ni cada hora ni cada dos horas ellos deberían de entender que están en una falta grave porque el transporte público debe estar cubierto quizás en un horario dado pero no a una hora en que los vehículos se van a ir a guardar y las llamadas combis las llamadas chiquibans o las llamadas vans u otros de similares características dejen de atender a un usuario que se transporta de San Vicente en Imperial hasta casi todas las 24 horas del día pero si le hacen una guerra descomunal los señores del consorcio a los denominados taxis colectivos porque dicen que le hacen una competencia desleal pero le ahora apunta quien atiende a esta gente que está parada en los paraderos las alumnas afuera del colegio conforme están imágenes la pregunta del millón es ¿qué van a hacer frente a esto? van a decir que Castillo es culpable que la gasolina el petróleo está caro que los vehículos que cuestan carísimos o van a buscar una excusa más de que están en quiebra si están en quiebra y no les da la plata dejen el rubro de transporte y diríquense a vender papa o papel higiénico en los mercados mejor hagan eso o pónganse a vender caramelos como los venezolanos o pónganse a vender café o chocolate en las calles si ven que no les resulta rentable directamente tener un vehículo en circulación para generar chamba aunque en el consorcio muchos de los vehículos los dueños no son los que manejan solamente dan el carro en alquiler le pagan el alquiler y vienen tranquilamente uno, dos, tres vehículos que tienen porque hay gente que ha invertido en eso por más que sea una empresa pero no son directamente los propios accionistas que integran estas empresas los que manejan estos vehículos o sus familiares directamente los que se dedican a cobrar no, 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 no ellos alquilan al diálogo y centellas negocio redondo para algunos pero estamos hablando de transporte público estamos hablando de transporte público porque si fuera transporte privado haz lo que quieras igual me da tú ves y recoges a los trabajadores pero estamos hablando de transporte público que lleva gente desde las 5 de la mañana que entran a trabajar muchos de estos vehículos pero abandonar a los escolares a esa hora es terrible y yo creo que Ítalo Maldonado que tiene nietos o nietas o tiene hijos o el señor Cooperman que está escuchando o sus directivos también deberían devaluar esto y decir oye de verdad tenemos un desbalance en horas puntas no es posible que mostremos claramente que las alumnas estén en la calle sin que pasen los vehículos sin que pasen las combis en salir llenas porque sean conscientes también no le cobran 80 céntimos le cobran un sol en la mayoría de los casos o si no le cobran 80 le cobran un sol 50 y se lo digo por experiencia porque yo he hecho informes de eso como a veces los cobradores cobran un sol 50 en vez de 80 céntimos a los escolares y no lo van a negar porque tengo quejas todos los días de los alumnos me cobraron un sol 50 me hice no me cobran 80 y eso es viable y si me van a decir pero Juan tienes el registro claro tengo la foto de los vehículos que le cobran un sol 50 a los escolares porque son constantemente las quejas sino que a veces por miedo y ese es lo más pequeño dice por el que dirán no lo hacen público pero solamente lo cuentan ya por temor porque a veces la reprimenda que le dan a veces es fuerte por no ser prevalecer un derecho que le corresponde por ley pero volviendo al tema no es justo que hagan esto no es justo que dejen abandonados no es justo que estén pasando esto todos los días no es justo todo esto señores del transporte público del consorcio de la ruta San Vicente Imperial si no van a chambear y quieren solamente comer la carne de la ruta del servicio que prestan en determinados horarios oiga mejor den un paso al costado y digan a la municipalidad que le concesionó la ruta le selló la ruta sabe que no podemos no podemos atender la ruta conforme ustedes nos señalan en tales horarios porque no podemos pues no nos resulta no llevar la combi llena de pasajeros que sean estudiantes porque económicamente nos perjudicamos y no no podemos pues no no podemos si tengan la ruta y esa es la otra empresa que si puede coberturar y atender a esos usuarios que se quedan en el horario aún en la calle díganla así sean sinceros y no que le pongan que vamos a sacar las combis a las calles que vamos a hacerle la vida imposible al gerente de transporte porque no nos gusta que vuelvo a través este Jaime Fernández porque era la solución a nuestros problemas y plegarias y nos escuchaba porque conversábamos con él que no lo queremos ahora este a a a Núñez porque es un hijo de la de la burocracia municipal que no nos escucha y no es la solución porque si Fuentes al menos hacía algo pero se fue con Roche pero de todas maneras es buscar directamente más que atender un reclamo de ustedes el de atender directamente al usuario porque si fuera su hijo o su hija las que estuvieran en esta situación tenganlo por seguro que ustedes lo van a recoger rápidamente pero como no son y sus hijos o hijas ya no están en el colegio y están en la capital no esperen que pase la misma situación y que les pase algo para luego decirse oye por no hacer esto pude evitar esto y hay que evitar poner a las alumnas o alumnos en peligro en horas de la noche cuando pueden retornar a su casa sin ningún tipo de preocupación y las rutas o espacios deben ser coberturados al 100% y si no pueden díganlo y si no pueden más manifiéstense y si no pueden atender esa población en los horarios punta digan pues no podemos y que entren los taxis colectivos a competir con nosotros de 12 a 2 y de 5 a 7 de la noche todos los días para atender a una población o una población usuaria que no puede estar parada en las calles con sus bultos con sus compras o llevando sus hijos en brazos parados en toda la avena 10 o en la ruta que ellos coberturan en las calles que ellos coberturan eso hay que evitar eso hay que evitar o si no señor Núñez usted tiene la pelota en su campo de juego si no pueden las combis del consorcio permita que los taxis colectivos al menos en algo atiendan la demanda de pasajeros durante el día que sería lo más justo y necesario también por el servicio que brinda 9 de la mañana con 53 minutos vamos ahora si Alonso hoy hace un año un día como hoy al promedio a las 7 de la noche llegó la planta de oxígeno que adquirió la municipalidad provincial de Cañete inició su recorrido muy temprano desde aduanas durante todo el trayecto del día mostrándose varios distritos desde Chilca hasta su entrada a San Vicente casi los 15 minutos finales y quiero compartir con ustedes esto porque debe traer consigo una reflexión muy fuerte a un año de ocurrido este hecho porque en un momento dado muchos generaron un tema de compra por parte de la municipalidad en plena pandemia de adquirir esta planta de oxígeno para salvar vidas pero a veces el manejo de los recursos públicos ponen ciertas trabas y exigencias para el desembolso y comprar ciertos bienes por más que haya una demanda de necesidad inmediata y estén exonerados de licitación pero lleva consigo también que al tener la disponibilidad económica también el producto que se vaya a adquirir no esté disponible en el mercado nacional e internacional y es lo que directamente la municipalidad provincial de Cañete tuvo que pasar frente a un adelanto de una actividad que hizo la prelatura también de donaciones adquirir también sus plantas de oxígeno porque antes de la prelatura hubo otro grupo que se congregó y en el cual su organizador terminó siendo candidato político en el distrito de Asia el día de hoy por eso les digo hay gente que se viste es lobo y se pone en la piel para decir no, no tengo interés alguno pero en el fondo después el tiempo da la razón y muchos entenderán el día de hoy por qué yo sí particularmente di un paso al costado porque sabía cuál iba a ser el final y este sujeto se iba a aprovechar de eso de la buena fe o se estaban aprovechando de la imagen de uno para canalizar algo en beneficio de otro que políticamente lo está haciendo el día de hoy pero volviendo al tema de la planta de oxígeno hoy es un año del arribo de la planta de oxígeno quiero compartir con ustedes esto porque se recopiló la información y con el informe de Abel y el del que le sale en cámara vamos a mostrar claramente cómo fue el arribo y cómo llegó la planta de oxígeno al Roberto Ñañez donde el día de hoy está en funcionamiento es por ello que vamos a invitar al padre por favor para estos instantes correspondientes bien como ya se menciona vamos a hacer la presentación algo señor lo que es decir la planta de oxígeno autoridades presentes verdad que para mí es una alegría de que esta planta de oxígeno esté aquí aquí entre nosotros que seguramente brindará muchísimos servicios de urgencia con respecto a esta pandemia que estamos que estamos sufriendo voy a proceder con la bendición de la llegada de la planta de oxígeno aquí a nuestra provincia y les pido a todos verdad dirigirnos a Dios con fe con esperanza son momentos difíciles que por ahí a lo mejor no lo expresamos pero lo vivimos y lo sufrimos agradezcamos a Dios la vida que nos da y cuidemos la salud que hoy por hoy tanto necesitamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu oh Dios tu palabra santifica todas las cosas derrama tu bendición sobre esta planta de oxígeno y conceda a todas las personas que van a usarlo y van a beneficiarse que te sepan dar gracias siempre a ti Dios único todopoderoso que sepan darte gracias y obedecer también tus mandamientos para que puedan alcanzar por la invocación de tu santísimo nombre la salud de sus cuerpos y la protección eterna de sus almas todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén bien se ha terminado con el Padre Nelson y ahora se procede a echarle el agua bendita y la bendición correspondiente simbólica de esta planta de oxígeno que ha llegado aquí a la provincia Cañete esta oración tan querida y que nos hermana como hijos de Dios y que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes de sus familias y les acompaña siempre en este camino de la vida te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Muchas gracias Bien fue la bendición Muchísimas gracias también Padre por este momento de la vida a cada uno de la tarde apreciar una maquinaria de gran proporción también por ello para el desmontaje de lo que corresponde en estos instantes va a ser difícil no se va a poder efectuar porque se requiere la maquinaria también respectiva y eso va a ser una gestión que también tiene que realizarse por parte de la Municipalidad Provincial de Cañeta agradecer a cada uno de ustedes a nuestras autoridades a todos los trabajadores que también el día de hoy han estado participando de este momento tan especial a los ciudadanos que también se han unido a nuestros amigos de la prensa muchísimas gracias a cada uno de ustedes y simplemente ya quedamos aquí para la parte de lo que corresponde a dejar todo despedito para luego proceder con el momento que corresponda ya en el instante respectivo para poder bajar toda la maquinaria muchísimas gracias a cada uno de ustedes me escucharon pues hoy día nos va a ser realidad lo que es la planta de oxígeno aquí en estos momentos al parecer no se ha contado con la maquinaria correspondiente que brinde pues la seguridad de poder hacer este desmontaje de que sea parte de la planta de oxígeno no sé si la cámara me puede acompañar y poder con el alcalde o con el jefe para poder que nos explica un poquito sobre esto importante que es para todos nosotros ¿no? vamos a pedir un ratito vamos a ver un ratito vamos a tratar de conversar estamos aquí a la espera de no para poder conversar a ver por favor a ver estamos aquí ¿cómo está? muy buenas noches y estamos en mi curita en mi directa para tratar la plataforma buenas noches ¿cómo está? bueno yo sé que la emoción es grande la planta está acá ya en Cañites bueno al menos para nosotros las primeras impresiones en primer lugar expresar mi saludo y mi agradecimiento a la prensa que ha venido el día de hoy a esta llegada de la planta de oxígeno para nuestra provincia de Cañites es un bueno yo recién la veo porque está dentro lo han abierto y recién la he visto en verdad es grandote grande para nosotros necesita un artefacto un pato de 10 toneladas como mínimo para poderla bajar y lamentablemente en Cañites no hay teníamos un pato que muy gentilmente nos ha ayudado este Sodima ¿no? y también tenemos la grúa y todo pero según los técnicos no es recomendable porque es demasiado pesada para ellos de tal manera que se está gestionando desde ya ver la posibilidad de traer un pato de lima o un pato de chincha para lograr ese objetivo me dicen que chincha también hay en fin están a cargo de eso y esperemos que mañana se cristalice para tenerla ya en el lugar donde le corresponde ¿cuándo se pone en funcionamiento esa planta apenas ya esté instalada? bueno según nos indican 48 horas 72 horas por ahí nos indican pues una vez que esté aquí y los técnicos pero son ellos los que saben ese tema y deseamos que esté cuanto antes a disposición de nuestra población las personas van a ser capacitadas me imagino por la empresa que va a llegar sí definitivamente tienen que ser capacitados los que van a estar en esta conducción y creo que aquí todos tenemos que unirnos para que esto salga bien y salga a favor de nuestros enfermos de nuestra población como usted me preguntaba algunos vecinos si se va a cobrar ¿va a haber un costo con esta planta? no nosotros lo vamos a hacer totalmente gratis al menos empezamos de esa manera ya veremos en el caminar cómo se comportan los costos pero de momento todo está destinado para que sea totalmente gratis alcalde ¿cuál es el sentir cuando por el trayecto del ingreso a San Vicente la gente lloraba? veía la planta y lloraba porque ha llegado por fin algo que en realidad puede salvar vidas si es un sentimiento enorme que tiene la provincia de Cañete nuestra población si supieran lo que he vivido en estos últimos tres meses ha sido pues muy terrible muy terrible no se puede dormir ir de una forma de otra forma rogar y que que la planta llegue que venga del extranjero que el avión que el aeropuerto las dilataciones ha sido una odisea nos ha costado en tres meses o sea noventa días que esté aquí en nuestra planta yo sé que normalmente es ciento veinte días o sea cuatro meses para que esté una planta nosotros lo hemos logrado a pesar de todas estas cosas lo hemos logrado en noventa días y espero y deseo que que sirva pues a nuestra comunidad que es lo que más deseamos pero a todos aquellos que han han dejado sus lágrimas porque en verdad es un dolor enorme de tantos pacientes que se nos han ido hermanos cañetanos familiares que se nos han ido es enorme entonces yo lo tengo dentro de mi pecho lo tengo siempre presente pero no estaba en mí el poder disponer de una máquina de una máquina de oxígeno de ese nivel y traerlo desde desde Asia hacia el Perú son varios continentes que hay que caminar y tiene sus propios sus propias dificultades los empresarios que de alguna forma se arriesgan a esto conocen de este detalle están aprendiendo de ese detalle pero hay cuestiones de aeropuerto cuestiones de clima hay montonón de cosas en el caminar aparte de los trámites burocráticos que existen de tal forma que no es nada sencillo pero es la primera experiencia que tengo en adquirir una máquina de este nivel y creo que todos los cañetanos nos vamos a llevar esta experiencia siempre pensando en lo bueno no en lo malo porque a fin de cuentas aquí está la salud primero la vida de nuestros conciudadanos cañetanos y yo siempre estaré a ese servicio a ese nivel ¿qué sintió cuando estaba ingresando ahí justamente a la entrada de San Vicente ¿qué es lo que sintió usted? bueno una enorme alegría una nostalgia gigante cuánto tiempo quise verla ingresar cuántas noches cuántas idas cuántas tocadas de puertas yo quiero agradecer aquí a nuestro presidente Sagasti por haber puesto su granito de arena en el momento preciso para que esto sea una realidad a los ministros que me han ayudado muchísimas gracias a los señores congresistas que también han puesto su granito de arena a aquellos funcionarios aquellos especialistas aquellos a la sociedad civil también que ha ayudado en su momento a todos sin excepción porque en verdad este es un engranaje a la gente misma por su propia necesidad a los señores de la prensa de igual forma haciendo votos porque eso se logre yo sé que dentro de ese dolor también hay cóleras hay amarguras hay desazones que algunos lo expresan de una forma ya un poco malcriada si se quiere pero es una necesidad yo la asumo como necesidad trabajo para cubrir esa necesidad y lucho por esa necesidad para mi pueblo decirle a aquellos que no creyó bueno hay mucha gente que no son que no son creyentes yo si soy creyente yo creo en Dios tengo una fe enorme gigante por eso que de repente me notan que que así no tenga fuerza yo sigo caminando a favor y siempre lo haré de esa manera pero soy de las personas que no me gusta generar aspavientos me gusta generar positivismo me gusta generar resultados y estos son los resultados justamente que se ha buscado no para ahorita para cuando se tocó la oportunidad de hacerlo el año pasado cuando plantee que se adquiera una planta de oxígeno no me creyeron votaron en contra que voy a hacer que lo tiene la región que lo va a presupuestar y que lo ha presupuestado y que ya tiene el código único de inversiones todo eso dijeron y lo aprobaron desaprobaron lo que como iniciativa teníamos pero sin embargo todo ese problema me lo han cargado como que si eso fuese un galardón para ellos para mi está la salud está la vida de mi pueblo pero ellos no lo entienden así o algunos no lo entienden de esa manera ahí a los otros que inclusive teníamos las necesidades inclusive votó en contra inclusive es impresionante pero cada uno con su conciencia ¿se sacó un peso encima? no de ninguna manera de ninguna manera yo lo que he hecho es trabajar para lo que el pueblo me encargó y yo simplemente asumo ese rol esa responsabilidad y la tengo presente a cada momento a cada instante porque yo sé que esta responsabilidad que el pueblo me ha dado no va a ser nada sencillo no quiero hablar de aquellos que se han portado mal aquellos que no han sabido interpretar esta necesidad no quiero hablar de ellos porque en verdad es perder tiempo yo creo que el corazón y el cariño de los cañetanos es mucho más grande de lo que ellos se pueden imaginar y yo tengo ese corazón yo lo cargo aquí yo siempre ando con el corazón de mis compañeros o mis ciudadanos cañetanos en mi corazón lo tengo grande y con la gracia de Dios Diosito me dio un corazón grande para poder acogerlo a todos de tal forma que yo tengo la conciencia limpia y siempre diré hay que hablar las cosas de frente hay que decir las cosas a tal punto que en breve me van a ver hasta en la televisión con una hora hablándole a mi pueblo de lo que estamos haciendo yo creo que eso también he tenido 20 años hablándole a mi pueblo en estos últimos años dos más de dos años no he hablado a mi pueblo como realmente corresponde porque me dediqué a trabajar por mi pueblo ahora que ya pasé los dos años me voy a dedicar también a decirle a mi pueblo que es lo que vengo haciendo porque es importante que ellos sepan Alcalde ¿qué puede decir con la situación que ha pasado por el tema del alcalde del distrito de Imperial Elías Acalarrosa al desistir tener una planta ya que ya se hizo realidad la planta de San Vicente en el distrito de Imperial antes ha desistido ¿qué opinión tiene sobre ese tema? Bueno yo quiero decirle de que las decisiones son propias no son decisiones y son decisiones colegiadas yo lo que he decidido para adquirir las plantas de oxígeno no ha sido una decisión colegiada donde están los regidores está mi persona de tal manera que seguramente ellos tendrán sus acuerdos seguramente nos lo harán llegar en su momento ya veremos ya se valorará eso pero lo cierto está que los señores alcaldes decidieron adquirir tres plantas una planta para la zona norte que ya está adquirida lamentablemente todavía no llega pero fue una decisión otra otra decisión fue que para la zona centro también otra planta de oxígeno grande y una planta de oxígeno para la zona de Lunaguanapa Caranzuiga de tal manera que son tres plantas que están en disposición por acuerdo de los señores alcaldes de tal manera que yo respeto esa decisión gracias bueno fueron las palabras del alcalde segundo día de la cruz que ha brindado estas declaraciones después de que hubo todo el tema de bueno desde que se inició digamos ah ya ok seguimos en vivo nosotros seguimos en vivo nosotros pero seguimos acá ya culminando esa transmisión en vivo para todos ustedes que hemos iniciado para que sepan y llevarles a ustedes toda la información correcta y correspondiente al tema de esta planta de oxígeno que haya hecho en realidad aquí en Cañete para todos ustedes eso sucedió un día como hoy primero de junio del 2021 un informe que se hizo con la B y alguien les habla directamente con el arribo de esta planta de oxígeno que la población demandó en un momento y que requería para atender a muchas personas que necesitaban oxígeno durante esta pandemia durante la pandemia del SARS o COVID-19 respectivamente y eso debe llevar consigo directamente una reflexión de cómo a veces viene la crítica por un lado constructiva y la destructiva por el otro por el otro frente por un trabajo que se ha desarrollado una cosa es la actividad privada una cosa es directamente la actividad particular pero el manejar dinero manejar tu plata tú directamente la puedes disponer cuando tú quieras conveniente pero disponer directamente del dinero del erario público sea municipal o regional o de arriba del ejecutivo no es nada fácil existe cierta rigurosidad y control que siempre está tutelado y cautelado directamente por los órganos competentes o también directamente por aquellos que se encargan de procesar o filtrar toda la información necesaria para realizar una adquisición hay una diferencia del cual ustedes les explicamos no es que no quiero fungir ni tampoco parecer escudero sino por el contrario graficar cuál es el problema y hacerles entender el día de hoy por qué tanta demora los tiempos cambian los tiempos no son los mismos y el sistema de control en el aparato público sea cual sea es más riguroso y veces muchos alcaldes en gestión y autoridades o funcionarios son intervenidos en flagrán en flagrancia o seguimiento que la policía con la fiscalía realiza previamente con autorización del poder judicial que mantiene investigación a cierto grupo u organización criminal de saco y corbata que hay en determinada entidad del estado así que ya lo saben ya hay ciertas cosas que tomaron tiempo y que requimilaron duradamente al segundo por la demora pero a veces la demora debe ser entendida y comprendida porque se da porque adquirir un bien que no está disponible en el mercado toma tiempo y más aún cuando vemos que por otros lados adquirían de segunda mano directamente otras plantas de oxígeno la municipalidad provincial decidió adquirir una de uso de estreno para que tenga la garantía respectiva en las futuras reparaciones que pueda generar esperemos que esto bueno la pandemia nos ha mostrado claramente debilidades falencias obstáculos que se presentaron en el camino como también de llevar consigo fortalezas para enfrentar directamente otros otras pandemias similares o iguales o superiores directamente en capacidad de reacción y como estamos debidamente preparados 10 de la mañana con 14 minutos vamos rápidamente al departamento comercial del programa y regreso con ustedes porque sin los auspiciadores la edición matinal de Al Rojo Vivo no sería posible a través de ARB más y Radioactiva no veía la hora de volver después de tanto tiempo parece mentira pero ahora que mi mamá mi papá y mis profesores están vacunados y que a mí también me vacunaron me siento más segura para ir al cole vuelven las clases presenciales para seguir aprendiendo de una forma mucho más cercana en estos dos años también hemos aprendido a cuidarnos a usar la mascarilla a mantener la distancia física y a tener las manos limpias y desinfectadas todos volvemos seguros del cole es hora de volver a encontrarnos ministerio de educación siempre con el pueblo gobierno del perú no importa cómo siéntete feliz de ahorrar en KFC con un tres en uno una pieza de pollo tres nuggets y papas a nueve soles noventa solo en KFC bodega suen productos de calidad más cerca de ti en san vicente los mejores productos y de la mejor calidad en bodega suen lo encontrarás girón dos de mayo quinientos treinta y dos san vicente de cañete aceptamos todo tipo de tarjeta de crédito y débito contamos con agente interbank bodega suen productos de calidad más cerca de ti el gobierno regional de lima convoca a los representantes de la sociedad civil y ciudadanía en general para participar de la primera audiencia pública regional dos mil veintidós en cumplimiento con la ley orgánica de gobiernos regionales las inscripciones para que asistan al evento y participen con sus preguntas estarán abiertas hasta el viernes veintisiete de mayo recuerda que el aforo es limitado en nuestra página web institucional www.regionlima.gov.p podrás descargar el formulario virtual luego de llenarlo con tus datos envíalo al correo prensagobiernoregionaldelima2 arroba gmail.com también puedes apersonarte a las oficinas de coordinación regional de cada provincia a la unidad ejecutora Lima Sur de Cañete y en la oficina de relaciones públicas del gobierno regional de Lima la rendición de cuentas está programada para el martes treinta y uno de mayo a partir de las diez de la mañana en la sede del gobierno regional de Lima en Huacho Guaura tu participación es importante invita Ricardo Chavarria gobernador regional de Lima transparencia de gestión centro pre de la universidad nacional de Cañete éxito rotundo en el último examen de admisión Díaz Fernández Fabricio Marcelo primer puesto en administración de turismo y hotelería Castillón de la Cruz Melisa Carolina primer puesto en ingeniería de sistemas tú también sé como ellos prepárate en el setpre de la UNDC primer ciclo ordinario virtual dos mil veintidós uno cincuenta vacantes para el ingreso directo a la universidad informes nueve ochenta y cinco cero dos once ochenta y siete nueve treinta cincuenta y cinco diecisiete noventa y uno nueve cuarenta y nueve cincuenta y uno cero nueve veintidós también puedes escribirnos al correo electrónico cpre arroba undc.edu.pe matrículate en triple doble punto undc.edu.pe slash cpre slash matrícula estudien el setpre de la UNDC hice uno de los primeros en ingresar a la universidad inicio de clases dieciséis de mayo Viña Los Reyes más de cien años en la producción de vinos y piscos para todo Cañete todo el Perú y ahora exportando tus pedidos al por mayor y menor con su ejecutiva de ventas Verónica Yatayo llámanos al celular nueve cuarenta y cinco noventa cero ocho sesenta y tres o en Girón José Galvez ciento cincuenta y cinco segundo piso en San Vicente de Cañete Corporación que transforma vidas filosofía de prosperidad para todos compañía familiar pasión por los productos catálogos de impacto oportunidad yambal desarrollo integral legado que trasciende gran reconocimiento espíritu de equipo estas diez razones nos permiten decir con seguridad que somos únicos en lo que hacemos y ofrecemos porque somos una corporación diferente comprometida, cercana porque somos una auténtica familia que día a día dice orgullosa yo soy yambal yo soy yambal es más que pasión lo que yo siento en mi vida me mueve cada día me siento feliz por eso yo soy yambal nada se parece a yambal yo te siento en mi alma yambal haces que me vea bien que abre y me sienta bien para siempre nosotros somos yambal ¿y tú? yo soy yambal hoy voy a beber distribuidora S y D Carlos venta de gaseosas de todas las marcas y de todo lo que necesitas para tu negocio o compromiso variedades de cigarro nacionales e importado distribuidora S y D Carlos te ofrece también el más surtido de licores y las mejores cervezas también te ofrece las mejores marcas de pinos y piscos de nuestra región ahora también con servicios de barman te ofrecemos contratos completos como mesa de barra congeladoras copas de lujo y todo todo muy equipado distribuidora S y D Carlos visítanos en la explanada del mercado modelo puestos cento dieciocho ciento diecinueve pedidos al cinco ocho uno treinta setenta y dos celular nueve noventa y dos treinta y cuatro veintinueve cero ocho o al nueve cincuenta y cinco sesenta y ocho setenta y ocho setenta y seis búscanos en el Facebook como Juan Carlos Vicente Prada Amigo contribuyente del distrito de San Vicente este treinta de junio vence el plazo para el pago del primer trimestre del impuesto predial y vehicular dos mil veintidós aprobado mediante decreto de alcaldía número siete guión dos mil veintidós guión al guión mpc el pago al contado se puede realizar hasta el último día útil del mes de junio mientras que el pago fraccionado puede realizarse hasta en cuatro cuotas trimestrales la primera cuota hasta el treinta de junio segunda cuota hasta el treinta y uno de julio la tercera cuota hasta el treinta y uno de agosto y la cuarta y última cuota hasta el treinta de noviembre del presente año para cualquier consulta te esperamos en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de cañete en plena plaza de armas de san vicente en el horario de ocho de la mañana a una de la tarde y de dos y quince a cinco de la tarde de lunes a viernes también puedes llamarnos al cero uno cinco ochenta y uno quince sesenta y cinco para cualquier consulta somos la municipalidad provincial de cañete cada vez más cerca de ti señora póngase bien la mascarilla de nosotros depende la interés está emocionada pero recuerden para seguir reuniéndonos respete el distanciamiento de nosotros depende ¿estoy a estar vacunado? no, ¿para qué? hey chicos para seguir estudiando de nosotros depende y para llegar sanos a nuestro destino de nosotros depende que la COVID diecinueve no detenga nuestras vidas de nosotros depende ministerio de salud siempre con el pueblo muy bien bienvenidos en esta segunda hora informativa de ARB del rojo vivo edición matinal por ARB más estamos en la segunda hora informativa son diez de la mañana con mil y tres minutos a todos aquellos que están en vivo y en directo con nosotros estamos en radioactiva en simultáneo con canal cincuenta y cuatro de cable cañete y en redes sociales y de noticias ARB más ARB noticias las notichinas publica cañete RTV cañete actualidad cañetana a nuestros amigos aliados como son calidad noticias de luna guaná y también mega noticias respectivamente vamos a continuar con información a esta hora de la mañana ayer se desarrolló en Guacho esta audiencia pública regional que presidió Ricardo Chavarrías duró aproximadamente cuatro horas expusieron todos los gerentes de línea respectivamente incluida también María Magdalena Montoya Conde que ahora es gerente de desarrollo social pero Ricardo Chavarrías dio unas importantes apreciaciones y declaraciones sobre todo sobre lo que está preocupado sobre el hospital regional de cañete la entrega de láctos y otras obras para generar buscando el dinero necesario para culminar en este año pero lo que sí me llama poderosamente la atención y hay que evaluar rápidamente lo que ha declarado es sobre el dinero que está requiriendo para culminar el hospital regional sí o sí lo ha dicho Chavarría no lo ha dicho Palomo ojo con eso que es lo que ha dicho escuchémoslo a continuación bienvenida el día de hoy gobernador que tal muy buenas tardes han sido largas horas de esta primera audiencia pública regional dos mil veintidós se ha expuesto diversos proyectos que ya se han realizado pero también lo que se viene y cómo se pretende culminar el año sí efectivamente el día de hoy acabamos de terminar esta audiencia regional veinte veintidós como ustedes habrán podido observar nuestros gerentes han detallado todos los proyectos que se vienen realizando y que se van a realizar en los próximos meses hasta diciembre pero con el compromiso de culminar este presente año tanto en las nueve provincias como los distritos de la región hay muchas obras en educación en salud en infraestructura en vías de comunicación pero compite realmente estamos invirtiendo este año más o menos trescientos millones de soles en inversión aquí en nuestra región Lima algo que también se ha mencionado reiteradamente es la continuación de diversos proyectos tenemos salud tenemos educación seguimos apoyando la agricultura con Procompite entonces se está fortaleciendo bastante lo que es el desarrollo en diversos sectores sí hay obras emblemáticas por supuesto como el caso del hospital Resola de Cañete que ya estamos por culminar esa obra está a cargo directamente de nosotros hemos tenido un largo proceso legal con la contratista que realmente no avanzaba pero al fin y al cabo se resolvió este contrato y ahora está claro nosotros estamos haciendo el saldo de obra que deben terminar entre un mes e iniciar eso por administración directa o por contrata ya veremos vamos a solicitar al gobierno central un monto más o menos de dieciocho a veinte millones para culminar esa obra este año el compromiso es este año pero tal vez la primera etapa o sea la parte que se dio o se recesionó por un decreto de urgencia que salió del gobierno central podríamos ya intervenir o ingresar a utilizar ese ambiente del hospital de Barranca de frente de acá un mes o un mes y medio que es culminando lo que se respecta al agua y desagüe otra obra importantísima que siempre lo tengo que mencionar es la carretera a Montejato en Cañete es una obra que también esperaban toda la población de hace años se está haciendo realidad y dentro de unas semanas o dos o tres semanas se estará culminando y entregando a esa población esa carretera de mucha importancia para el desarrollo de la población el desarrollo de la agricultura y el turismo fundamentalmente y otra otra carretera importante que debo de mencionar es la carretera acá en Supe más o menos 18 kilómetros más de 21 millones de soles eso ya se va a iniciar en el transcurso de los días y ya se dio la buena prueba así que ahí no hay ningún problema también tenemos otra carretera importante de compromiso de campaña la carretera Añazmayo Guaypampa La Perla más o menos también 13 kilómetros como 19 millones de soles se va a iniciar dentro de una par de semanas también está en proceso de licitación la supervisión entonces esas son obras de impacto que realmente para mí es una satisfacción también hablarles del colegio Pringley de Peralvillo es una obra que también lo vamos a realizar este año ya se va a iniciar en el transcurso de dos semanas también esta obra que el compromiso de entregar en fines de noviembre como acaba de decir también hemos hecho más de 300 kilómetros de truchas carrozables en diferentes distritos de provincias de nuestra región para poder mejorar o trasladar los productos agrícolas a los mercados de las provincias o de la capital por lo también por tanto hemos hecho varias asociaciones de Procompite en Palta que se puede decir en truchas en Ganavacuno en realmente hay mucho trabajo de Procompite estamos invirtiendo 12 millones anuales en Procompite antes de la gestión nuestra se nos invirtía 6 millones entonces ese es un avance que se está beneficiando en la población de nuestra región algo que también tenemos próximamente es la entrega de laptops para los docentes de nivel secundario reforzando también la educación compromiso también de campaña esa es la satisfacción para nosotros se entregó ya anteriormente el laptop para los profesores de educación primaria ahora mediante este proceso que hemos realizado ya tenemos acá en los almacenes los 5.229 laptop para los profesores de educación secundaria entonces dentro de una semana o dos semanas estaremos entregando a los profesores a través de las UGEL respectivas de cada provincia ¿Qué mensaje le podemos dar por último a la población ya se acerca este último año que es el último pero se sigue reforzando bastante lo que son proyectos y obras Sí, yo quisiera manifestarle a la población que se haya tendiendo confianza en este gobierno regional estamos haciendo todo el esfuerzo todo el trabajo todo el compromiso de cumplir con todos los proyectos que acabamos de mencionar en esta audiencia ya les he pedido también a los nuestros gerentes y funcionarios el trabajo arduo decidido de culminar este proyecto en este año y solamente esperar que se cumpla y haremos entrega en su debido oportunidad evidentemente la situación política en el país no es buena hay mucha inestabilidad política social eso también nos perjudica a nosotros para el avance de los proyectos pero sin embargo creo que a pesar de tantos problemas de salud como problemas políticos creo que esta gestión ha avanzado bastante y en el tiempo que nos queda vamos a cumplir con todo lo que hemos manifestado tengan la seguridad y la confianza que así será porque creo que la única objetivo que de estar aquí con ustedes y con los funcionarios es dar un buen servicio a la población si bien es cierto no es fácil no es rápido mejor dicho porque todo proyecto tiene un proceso ¿no? pasos que hay que seguir para licitar pasos que hay que seguir para iniciar la obra pero sin embargo queremos presionar a los funcionarios a fin de que esto sea lo más rápido posible para que se inicie y se culminen las obras en toda la región en todas las provincias en todas las provincias se están realizando obras en todas las provincias porque muchas veces la población dice ¿qué se hace en mi provincia? ahí ya hemos nos han explicado nuestros gerentes todas las obras que se están haciendo en todas las provincias sin excepción en educación en salud en agricultura en Procompite en cocha reservorios realmente yo satisfecho hasta el momento porque estamos haciendo lo que nos habíamos comprometido comprometido en campaña y lo que nos falta es este pequeño tiempo simplemente acelerar para entregar los servicios que tenemos pendientes estos meses para culminar el saludo respectivo entonces a las nueve provincias quienes están con nosotros en vivo y en directo mediante esta semana sí, bueno quiero aprovechar también esta oportunidad para hacer llegar un saludo a toda nuestra población de la región Lima el Perú chiquito que nos están mirando que están pendientes de su desarrollo de cada provincia un fuerte abrazo mi compromiso es seguir trabajando por el desarrollo de nuestros pueblos y que nuestra región Lima sea una región pues próspera segura competitiva con el trabajo con el esfuerzo de todos los que vivimos aquí en esta región bien gobernador muchas gracias muy buenas tardes gracias por estar también acá con nosotros fueron las palabras de nuestro gobernador regional de Lima Ricardo Chavarría y el compromiso sigue para seguir cumpliendo las obras las metas y todos los proyectos a nivel de las nueve provincias entonces esas fueron las declaraciones de Ricardo Chavarría al culminar esta audiencia pública regional desarrollada en Laura escuchar una parte importante del cual le voy a tener una tijera en la edición que voy a hacer en redes sociales en las siguientes horas que habla del hospital regional ojo es un tema importante y latente una herencia que adquirió Chavarría de Alvarado y de Chuy y que el día de hoy en su gestión se esperaba culminar pero no se pudo porque esta empresa que estuvo entrampada hasta este año fue ¿no? que se fue ¿no? se fue en marzo ¿no? en marzo se fue recién esta empresa resolvieron el contrato que todos esperaban que se resuelva en la gestión de Chuy nada más para que Chuy también al menos pueda adquirir o estaremos dentro de la maldición de Javier Alvarado que anunció cuando puso la primera piedra que él mismo volverá a este hospital para inaugurarlo es lo que no sabemos falta que sea la maldición del toro porque escucharlo Javier Alvarado en su momento dado genera cierta inquietud porque como pitonizo se cumple lo que dice ojo no es que ahora me van a decir de todo que está hablando de Alvarado sí pero es una realidad duele a quien le duele y le moleste a quien le moleste porque a veces los líderes de barro desaparecen más rápido con aquellos líderes que transcienden con el tiempo y tienen permanencia y vigencia porque hay muchas personas que lo recuerdan bastante una cosa que quiero decir sobre este tema del hospital es que se debe culminar sea cual sea la forma con adicional o sin adicional y Chavita con muchos precios lo digo y sin ningún tipo de minguneo alguno al gobernador regional ingeniero Chavarría si el estado no te va a dar los 12 millones que necesitas modifica el presupuesto y disponte ese dinero y mándalo acá a Cañete para que termine en el hospital regional y tengo por seguro que toda la zona sur te lo va a agradecer bastante y si postulas otra vez en las próximas elecciones que Dios quiera que tengas las fuerzas necesarias también o el segundo que esté en fuerza regional van a tener sus votos asegurados porque al menos concluiste un sueño anhelado por los cayentanos que tiene más de 10 años ¿no? ¿exagero? 10 años aproximadamente más de 10 años esperando el hospital regional después del terremoto del 2007 se adquirió el terreno después para el hospital regional más de 10 años ¿se acuerdan la historia cómo comenzó? y hoy hoy este año son 15 años del terremoto del 2007 y muchos sueños y esperanzas nacieron con ellos posteriormente ¿no? creación de la universidad nacional de Cañete no presión de penales hospital regional etcétera y etcétera que hemos sido protagonistas de esta de esas duras jornadas de cobertura periodística en radio y en televisión y en el cual más de uno recibió un pierrón o una bomba lacrimógena de la policía contra los manifestantes pero Chavarría en ti está la voluntad de hacer todo lo que se pueda culminar en el hospital regional en ti depende y de tu gerente general del Gore Lima son 10 y 35 vamos ahora sí con esta parte ayer se desarrolló una audiencia pública la primera audiencia pública provincial que organizó la municipalidad provincial de Cañete y vamos a compartir la parte en la que interviene Segundos Días de la Cruz luego de que sus gerentes expusieran del trabajo que han desarrollado durante el 2021 porque es un balance de gestión es una audiencia pública que exponen y preguntan aquellos que participan y se inscriben previamente ¿no? acá no trata que yo y voy como matón y pregunto abiertamente por escrito todo eso por eso existen los plazos establecidos y del cual muchos debemos de conocer más como es el proceso de inscripción de participación y de preguntas porque no se trata de que como cual cabildo ojo que no hay cabildos como cual cabildo abierto botas el micrófono y habla uno otro cinco seis siete ocho de tractores o no de tractores para el anaín y eso ha cambiado vamos a escuchar el segundo día en estos minutos finales porque para mí ya es la parte final porque hay importantes anuncios que se tienen que tomar en cuenta y también hace un análisis de su gestión casi durante estos tres años que han pasado el señor alcalde y también con el respaldo de cada uno de los miembros de su pleno concejal por eso vamos ya en la parte culminante de esta audiencia pública escuchar las palabras de la primera autoridad edilicia de nuestra provincia nuestro señor alcalde del honorable consejo provincial de Cañete contador público colegiado segundo constantino Díaz de la Cruz un fuerte voto de aplauso para él señor alcalde señor alcalde buenas noches señor alcalde buenas noches por favor estamos todavía en el desarrollo de la audiencia hay un establecimiento determinado para el mismo vamos a cumplir con este procedimiento que está asignado en las normas correspondientes y vamos a poder continuar también nosotros con la misma adelante señor alcalde muy buenas noches en el primer término saludar a nuestro señor alcalde del distrito de Santa Cruz de Flores Pedro del gobierno Día Guerra muchísimas gracias por estar acá presente de igual forma nuestra alcaldesa del distrito de Calango Lucía Jesús Rodrigo Mamachano muchísimas gracias por estar presente esta noche o esta tarde a nuestra alcaldesa del distrito de Mala Sonia Marlene Ramos Ruiz muchas gracias por estar presente acá también en esta audiencia pública primera audiencia pública 2021 de igual forma a nuestra alcaldesa distrital del distrito de Cerro Azul Herencia Tiofa Córdoba de Salazar muchísimas gracias por estar presente acá en la audiencia y de igual forma saludar también a nuestro señor alcalde del distrito de Nuevo Imperial que también se hizo presente el día de hoy y por supuesto saludar al señor Julio César Chanta Chupayo alcalde distrital de Pacarán con quien estuvimos 5 de la mañana 6 de la mañana allá en Pacarán el día de hoy y que me dio la disculpa del caso que no iba a poder llegar porque también tenía una reunión allá en fin pero por intermedio de ustedes darle mi saludo a todos los señores alcaldes de los distritos de nuestra provincia de Cañete y de igual forma saludar a nuestra señorita regidora de la municipalidad provincial de Cañete Rosa Luz Lázaro Autonama muchísimas gracias por estar presente el día de hoy y de igual forma a la licenciada Jessica Yanet Ochoa Escobar regidora de la provincia de Cañete a nuestros funcionarios y funcionarias el día de hoy se han dado cita y por supuesto con la presencia ya en la mesa de honor de nuestro licenciado Sabino Lizana Enciso regidor de la provincia de Cañete muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy a nuestro distinguido doctor Carlos Guaya director de la oficina de administración de la red de salud Cañete Yahuas muchísimas gracias por representar a nuestro distinguido director el doctor Monáez saludar muy de veras también a uno de los jóvenes valores de nuestra provincia de Cañete que hoy representa la soja de lectura de un distrito tan importante con el distrito de Coahío de Cañete a Soledad Chumbitás Pozombiti muchísimas gracias muchísimas gracias por estar acá señores funcionarios funcionarias trabajadores vecinos vecinas todos sin excepción un abrazo enorme gerentes sugerentes todos sin excepción vecinos y vecinas hoy para nosotros para la provincia de Cañete es sumamente importante e histórico estar esta tarde esta noche aquí por cuanto han podido recepcionar las informaciones que han podido vertir los señores gerentes de línea de la municipalidad provincial de Cañete en cada uno de sus campos por cuestión de tiempo hay gerentes que no han podido exponer como transporte por ejemplo como procuraduría pública por ejemplo de igual forma también asesoría jurídica etcétera 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 nos hubiese gustado que todos se hubiesen expuesto pero el tiempo siempre es tirano ya llevamos más de cuatro horas aquí exponiendo la problemática y lo que hemos venido pasando a través de lo que ha significado y lo que significa esta gestión en la cual me ahorro en presidir en conducir a favor de la provincia de Cañete y que gracias a ese tipo de trabajo conjuntamente con los señores alcaldes de la provincia de Cañete en la que no solamente hemos tenido una pandemia terrible gigante todos los alcaldes del Perú y en nuestra provincia de Cañete no ha sido la excepción pero estoicamente la hemos enfrentado por eso yo me siento muy agradecido por su ayuda su apoyo porque todos nos ayudamos de alguna u otra forma de igual manera también hemos tenido para esta gestión cuatro o cinco presidentes de la república una importante cantidad de primeros ministros y sumamente grandes ministros y terriblemente viceministros directores que una gestión de los alcaldes pueda ser la más efectiva posible es bastante difícil pero ahí luchando codo a codo todos y cada uno de los que participamos en política y participamos en este tipo de decisión no nos imaginamos nunca que nos iba a tocar este tipo de presentación política ni siquiera se asomaba pero ya fue y parece que se va a convocionar más todavía eso nos trae problemas y nos ha tenido problemas y no solamente ello también los presupuestos empezaron a bajar el hecho que no hayamos tenido que defender no significa que los presupuestos no hayan bajado de tal manera que esta presencia de una audiencia pública es difundir orientar explicar qué es lo que se ha hecho durante un año o dos años porque 2019 de alguna forma pudimos encontrarnos en este caso en 2020 2021 pesadísimo pero dentro de ese cuadro nos hemos encontrado también de que si miramos el año 2019 y miramos este año que ya es corriente política ya es elecciones municipales y regionales prácticamente los alcaldes del Perú año año y medio de gestión y ahí acabó la cosa porque no hemos podido hacer la gestión como nos hubiese gustado ahora me hago una imaginación me pongo en el nivel de aquellos que de alguna forma tenemos la oportunidad de ocupar cargos de esta importancia a cual agradezco a todo el pueblo cañetano en la que no hubiésemos tenido pandemia no hubiésemos tenido tantos presidentes ministros primeros ministros viceministros directores no hubiéramos tenido una serie de hechos incorrectos tráfico de tierras tráfico de las aguas tráfico del comercio y una serie de cosas más estoy convencido de que el gobierno central el gobierno regional los gobiernos locales tanto provinciales como distritales hubiesen hecho mejor gestión pero nos ha tocado vivir esta esta etapa y esta etapa no solamente lo sufren los políticos no solamente lo sufren aquellos que ocupan cargos importantes lo sufren toda la población nuestros funcionarios sufren también para hacer una gestión nuestro señor regidor en igual forma todos somos un compendio de de sufrimientos porque quienes son los que hacen las gestiones si bien es cierto el puntillazo final lo da la autoridad principal pero son los funcionarios los trabajadores que están permanentemente tocando las puertas y haciendo las gestiones y con una serie de parámetros legales que convulsionan cualquier tipo de gestión son realidades insalvables que nos ha tocado pasar y no podemos dejar de hacerla notar porque Cañete es una provincia la más importante de la región es la más poblada de la región y últimamente la más visitada de la región no es solamente porque tiene una población de 250 mil habitantes tiene otros 250 mil habitantes que vienen a Cañete como provincia y que visitan distrito por distrito y que nos está llevando a un sitial de poder decir las cosas por su nombre porque si no no tuviésemos pues mejor recaudación no tuviésemos pues la premiación si se le pone ese nombre con relación a la limpieza no tuviésemos pues una presencia significativa con la meta 4 con relación con la lucha contra la anemia son realidades insalvables tanto para el comercio tanto para el transporte eso es lo que tenemos que valorar aquellos que de alguna forma tuvimos la oportunidad de ocupar estos tipos de cargos y por eso que lo que se ha podido apreciar en obras y en gestiones que hemos hecho se ha hecho con la mayor humildad posible y con la mejor predisposición de todo un conglomerado de políticos que tuvieron a bien abrazar esta causa es una causa que va a quedar como ejemplo no se trata solamente de la municipalidad provincial es todo un grupo humano que trabaja en esto y que nosotros nos debemos a nuestra comunidad y esas cosas las tenemos que decir porque es importante resaltarlas no me imagino como es que una provincia tan importante tenga todavía entre otras áreas que tiene por desarrollar porque no tenemos parque industrial no tenemos parque recreacional no tenemos maestranza ni un cementerio que realmente sea acorde a esta categoría ni tampoco tenemos las vías de acceso como realmente la debería haber tenido Cañete siempre y todos los alcaldes sufrimos no tenemos un comercio como realmente nos gustaría tenerlo el hecho que le hayan puesto la mirada a Cañete no significa que ya estemos sobre todo falta muchísimo todavía y eso nos permite decir las cosas por su nombre porque tenemos muchísimos pueblos de las seiscientas y más que tenemos ya centros poblados alexos asentamientos humanos asociaciones de vivienda caceríos urbanizadoras y tantos lugares más que necesitan atención pero tenemos y nos estamos dando el lujo por no irnos a otro lugar solamente mencionarle un solo lugar que se llama San Vicente de Cañete para ponerlo como ejemplo porque cada distrito sufre lo suyo pero es Cañete y por lo tanto también lo sentimos nosotros que teniendo veintidós mil hectáreas aquí no más a unos cuantos kilómetros de esta zona donde estamos parados veintidós mil no estamos hablando de de cien de doscientos veintidós mil hectáreas a nombre de la región Lima inscrito aquí a media cuadra en los registros públicos de Cañete no se predestiene no se no se diga nada con relación a que hay que hacer proyectos para Cañete eso no puede prosperar y por eso que en esta audiencia en la tribuna que tengo para decir las cosas las tengo que decir por su nombre porque no tenemos frontera agrícola no tenemos reservorio tenemos de tres mil a cinco mil ciudadanos que viven en esa zona tenemos entre diez mil a quince mil viviendas o módulos en esa zona tenemos de seis a siete escuelas en esa zona sin embargo no nos permiten invertir en esa zona ser alcalde de una provincia de Cañete y no poder disponer de una zona que corresponde a tu pueblo duele porque nos han privado de esa oportunidad a pesar que se han hecho todos los esfuerzos y el día de hoy estuviéramos hablando de otra cosa teniendo un área preciosa para crecer para desarrollarnos yo lamento que eso sea así me tendré que ir porque todos nos tenemos que ir porque son cuatro años de gestión pero eso no quiere decir que la vida no continúe eso no quiere decir que estas circunstancias de presencia egoísta continúen porque algunos de mis alcaldes distritales u otros que postulen se van a hacer cargo de esta institución que se llama Municipalidad Provincial de Cañete y la va a tener que vivir y nosotros donde nos encontramos tenemos que apoyar y ayudar para que la sea efectiva y se tenga que utilizar las áreas que realmente están instaladas aquí en Cañete porque nadie se va a llevar el terreno esa liquidez militares nadie se la va a poder llevar eso está instalada aquí en San Vicente de Cañete y cada distrito tiene lo suyo que también están instaladas y si no le permite que se desarrolle entonces ese alcalde va a tener que estar sufriendo siempre por eso que esta tarde este día programada de acuerdo a las disposiciones que están emanadas ahí en la documentación que ha tenido el concurso no solamente de regidores de acuerdos sino que también se ha destinado a personalidades y se ha destinado también a regidores que las representen no va a quedar impune porque aquí todos ponemos un granito de arena para desarrollarnos aquí ha corrido en esta provincia un derrame no solamente de sangre sino también de muchísimas lágrimas porque la pandemia así nos ha tratado pero también este desgarro político no solamente porque vivimos a nivel nacional sino también a nivel regional hay que tenerlo en cuenta una cosa es ser un ciudadano que apoya y apuesta por alguien y otra cosa es estar en la representación de ese grupo humano y tenemos una sobredosis de responsabilidades pero tenemos que hacer con el alma en la mano siempre con todas las dificultades que esta representa y la tenemos que hacer lo más honesto posible lo más humilde posible y lo más diestro posible con todos sus errores asimilarla siempre sin tenerle miedo a nadie por eso que había que apostar no quedaba otra porque no estábamos en la capacidad de pagar 8 mil 10 mil 12 mil soles a un especialista que venga a ocupar un determinado cargo porque así no estaba el presupuesto en Cayete y se tuvo que apostar por sangre nueva por gente nueva por gente que nunca había ocupado cargos porque nunca le habían dado oportunidad y había que arriesgar como han arriesgado también mis alcaldes digitales porque no les quedaba otro camino porque la economía no te permitía más a tal punto que nos pusimos a la cola si se quiere como resultados del año 2019 que pasamos al séptimo lugar o al quinto lugar del año 2020 y en 2021 ya nos pusimos terceros de tal manera que ahora con todo lo que ha sido publicado en el diario oficial de Pervano y de las metas que lo acaban de anunciar quiere decir entonces que los resultados fueron positivos en plena pandemia y con una crisis política nacional y con egoísmo hasta regional podría decirlo pero ahí estamos los cayetanos aquellos que hemos asumido ese gran reto de poder sacar adelante nuestra provincia de Cayet y que no estamos conformes y nunca me voy a conformar producto de lo poco que hemos podido hacer porque soy consciente que hemos cometido un montón de errores pero también que hemos actuado lo más limpio posible en este trayecto de vida y participación ciudadana que nos toca actuar quiero agradecer al Ministerio de Justicia por confiar en Cayet por confiar en todos y cada uno de aquellos desplazados por el terrorismo instalados en Cayet y que estamos propuestos a llegar a unos 500 ya vamos por 300 casi cerca de 400 vamos ya en la que ya se le ha certificado y por eso tenemos 6 hectáreas de yuca que como muy bien dijo nuestro gerente quedará para ellos pero tenemos 30 hectáreas más para sembrar de maíz ya ganados y con